Del 7 al 21 de octubre los nicaragüenses podrán conocer de los dispositivos más versátiles que tiene Samsung. Podrás ver, podrás sentir y gozar de todas las capacidades y todas las funciones que ofrecen los nuevos teléfonos de la serie Samsung Galaxy como es el Z Fold 4 y Z Flip 4. El personal de Samsung está capacitado para mostrar lo último en la tecnología que ofrece esta marca internacional. La combinación del mundo profesional con la vida personal, el poderlo tener en los dispositivos plegables es una tecnología totalmente innovadora. Para nosotros el lanzamiento de hoy, de hace unos días, también incorporamos a nuestra familia el ecosistema de productos. Veníamos hablando del Galaxy Watch 5 Pro y el Galaxy Watch 5 adicional a los Galaxy Buds 2 Pro. Eso complementa el ecosistema completo de nuestro nuevo dispositivo que venimos a ofrecer. Para los interesados en saber más de la gama Z como el Galaxy Z Flip 4 y Fold 4, pueden acercarse al Galaxy Studio para conocer todas sus cualidades y precios de tienda. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!